Música Me siento muy alegre, muy contento por este apoyo que estoy recibiendo por parte del alcalde municipal, Amado Cruz Malpica en representación, también su esposa la señora Esther Mortera Setina, por apoyar a mi señora madre con esta silla de ruedas que la verdad de gran beneficio para la movilidad de ella. Mi mamá es una persona de 78 años aproximadamente, es una persona que padece de hipertensión, diabetes, tiene desgaste de cartílagos, tiene problemas de audición, tiene demencia señil, o sea, es una persona que por la avanzada edad, pues es lógico, va teniendo deterioro, ¿verdad? Muy agradecido definitivamente.